Para compartir con los pequeños los pasos que dio al alcanzar el sueño de ser astronauta, José Hernández presenta su libro El niño que tocó las estrellas. Muchas mamás me decían que debería de escribir un libro infantil para poder compartir con sus hijos porque se les hacía muy complicado el otro libro. Entonces de allí surgió la idea, de allí nació, nos pusimos a trabajar en ella y de allí salió el niño que tocó las estrellas. Es mi vida, mi autobiografía en forma infantil, en una forma muy anecdotal, donde cuento cómo crecí yo de campesino de Michoacán, viajando a los campos agrícolas de California, cada año nueve meses y tres años en Michoacán. Y les cuento cómo nació el sueño de querer ser astronauta viendo la última misión de la época de Apolo. En el libro ilustrado por Víctor Sandoval Ibáñez, relata los consejos que le dio su padre. Él me dijo, si quieres ser astronauta, tienes que seguir esta receta. Digo, primero, define lo que quieres ser en la vida. Segundo, reconoce que tan lejos estás de ella, de esa meta. Tercero, crea una ruta, un mapa que te ayude a llegar a esa meta. Cuarto, la educación, no hay sustituto para una buena educación. Quinto y final, échale ganas. Tienes que échale ganas. Y yo le agrego un sexto ingrediente que es la perseverancia. Después de ser rechazado 12 veces por la NASA, logró entrar. José Hernández nunca se dio por vencido. Todo lo que hacía yo para ser astronauta, en preparación, me ayudaba a ser un mejor ingeniero. Entonces, por eso es que nunca me di por vencido. Dije, hasta que no me diga la NASA que ya no le mande solicitud, yo voy a seguir mandándolas. Con este libro busca que los niños despierten su interés en la ciencia y logren llegar a la Luna. Yo creo que sí, y más porque ya tenemos una agencia espacial mexicana aquí, en México. Y esa agencia puede, ojalá en un futuro muy cercano, firmar un convenio con la NASA para poder entrenar astronautas mexicanos seleccionados por México. Y entonces yo les diría que lean mi libro, porque ahí está la receta, las lecciones en forma anecdotal, que puedan aprender mucho de cómo llegué yo a ser astronauta y yo creo que les va a servir mucho a mí. Con información de Ana Karen Alvarado y Manuel Bello e imágenes de Eric Gómez. Notimex.